Muy buenas tardes, bienvenidos a la rueda de prensa, breve partido del domingo frente a la Extremadura, del entrenador Javier Álvarez de los Mozos. Si os parece, comienzo yo preguntando, bueno, Mister, campo jornada número 15, vamos a un campo que teóricamente se nos da bien, donde ascendimos el año pasado y donde el último partido de liga también ganamos. ¿Cómo afrontáis el partido? Bueno, está claro que para mí Francisco de la Era siempre sea un estadio al que recordaré con mucho cariño, porque allí viví el último ascenso con el villanovense y bueno, volver allí de pleno derecho a jugar contra el primer equipo de la Extremadura creo que es un premio también a lo que se consiguió en su momento. Y bueno, afrontamos el partido con ilusión, con ganas de refrendar un poco la victoria del otro día aquí en casa, sabedores de la dificultad del partido, del momento en el que estamos, de la importancia de los puntos por parte de todos los equipos, pero bueno, con ilusión y con ganas de que llegue el partido. Tenéis el turno de pregunta, era Extremadura, Estrella, Radio Nacional, todo esto. Sí, bueno, Estrella del diario hoy, venimos hablando hace semana, pero lo cierto es que bueno, me quedan cuatro jornadas y sigue todo por decidir, ¿no? Es imposible acercarla de lo que puede pasar de aquí a esas cuatro jornadas. No, y además creo que no es bueno tampoco hacerlas, ¿no? Debemos de centrarnos, supongo que el resto de equipos también, debemos de centrarnos, ¿no? Ya en el partido que viene, sino en el entrenamiento que viene, ¿no? Debemos de ir más que nunca al corto plazo y bueno, está claro que está todo abierto, por arriba, por abajo, que estamos a tiempo de todo y que cada punto en estas cuatro finales, pues va a ser, va a ser muy importante, es evidente. ¿Qué Extremadura esperan encontrar este domingo? Bueno, yo creo que para ellos es un partido que seguro tienen marcado, evidentemente jugamos en su casa, somos el segundo clasificado, están a tres puntos nuestros, les ganamos aquí y en la ida, vuelve a haber gente en el estadio, creo que hay muchos motivos para pensar que el Extremadura, que aparte de todo eso, pues es un club, pues bueno, que suele estar en otras categorías en el fútbol profesional y a nivel individual, los jugadores que tiene, pues esos son jugadores de un nivel altísimo y, pues aparte, si unes unas cosas con las otras, pues lo que esperas es a la mejor Extremadura de la temporada, ¿no? Vamos a ver si somos capaces de estar a un buen nivel, de minimizar a la máxima expresión todas sus virtudes y explotar todas las cosas buenas que estamos haciendo a lo largo de todo el campeonato. Con todo eso es condicionante, aunque bueno, imagino que el que llegue a por los tres puntos se daría por bueno el empate. No, en estos momentos no, en minutos 75-80 si vamos a empate, pues posiblemente te diga que sí, ¿no? Y si vamos perdiendo, te digo que sí, fijo. En estos momentos no, nosotros queremos ganar como intentamos hacer todos los domingos, ¿no? Pero lógicamente somos conscientes de las dificultades del partido y del rival y, oye, si empatamos ahí en Extremadura, pues en Almendralejo, pues lógicamente no lo vamos a ver como un resultado negativo, pero nuestro objetivo principal es el de ganar con independencia del rival y del campo en el que juguemos. Bueno, míster, la semana pasada llegaba el equipo con numerosas bajas y ya, bueno, avanzaba que seguramente Cristo y Miguel no podían volver, no sé si se confirma y si, bueno, si se podría dar algún regreso al margen de Tata, ya que ya ha terminado de cumplir su sanción. No, es el único, la única vuelta que tenemos es la de la de José, el resto, bueno, como ya dije, como comentas, vamos, siguen, siguen de baja, por lo menos esta jornada, no sé si le podemos recuperar para dentro de 15 días partido frente al Oaxaca, pero a día de hoy, vamos, siguen, siguen de baja y no podrán jugar allí en Almendralejo. Entonces, yo tenía que preguntar, míster, el otro día vimos que volvió a entrar gente al campo, creo, como dijiste en la prensa, que el equipo lo notó y en esta jornada también iba a haber público en el Francisco de la Ea. ¿Cómo le puede venir eso al equipo y a la Extremadura? Bueno, ya he dicho que desde el punto de vista del rival, yo creo que es algo positivo para la Extremadura, el que pueda haber público y motivante para sus futbolistas. Para nosotros creo que también, creo que no es algo que nos tiene por qué perjudicar. Me gustaría ver el campo lleno, sería señal de que estamos limpios de COVID y la verdad es que ese sería el mejor premio a toda esta lucha durante ya prácticamente un año, pero creo que no tiene por qué ser determinante para el Extremadura el que haya público y para nosotros tiene que ser algo bonito y algo motivante el jugar en un gran estadio, ante un gran rival y también ante un público numeroso.